Este martes en... Perdóname. Este bebé es de tu hermano. Y ahora vas a inventar que es de Tung. ¿Te enamoraste de Tung? Pagó la factura del hospital de mi esposa. ¿Por qué? No fue nuestra culpa que perdieran a su hijo. ¿De qué está hablando? Perdóname. 14.55 horas en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.